A consecuencia de un aneurisma, falleció en La Habana, Cuba. El que fuera comandante de la revolución, Eloy Gutiérrez Menoyo, contaba al morir 77 años de edad. Su biografía aparece como una de las más singulares de la Cuba castrista. Y es que Menoyo fue el único alto oficial del ejército rebelde que combatió contra el castrismo. Purgó condena en Cuba y regresó a la isla definitivamente con la intención, dijo entonces, de luchar por la pluralidad desde una oposición independiente y reclamar un espacio de legalidad para la disidencia. Fue un combatiente, no se le puede negar su valor, pero inconsistente en la cuestión de los principios. En 1948 dejó su natal España y se fue a Cuba con su familia y nueve años después se alzó en armas contra el gobierno de Fulgencio Batista. Luego del triunfo de las tropas dirigidas por Fidel Castro, expresa diferencias con el naciente sistema de gobierno y en 1961 huye a Estados Unidos. Esta vez enfiló el cañón contra el castrismo. No era un hombre cobarde, yo nunca lo vi peleando. Fue capturado y condenado a muerte, pero la pena le fue conmutada a 30 años, de los cuales cumplió más de 20. Gracias a las gestiones del gobierno español, fue puesto en libertad en 1986. Luego de una breve estancia en España, viaja a Miami con una nueva tendencia, el grupo Cambio Cubano. Cambio Cubano se convirtió en controversial, pero realmente es la posición más sensata. Durante varios años visitó Cuba y en el 2003 Fidel Castro le concede el permiso para fijar su residencia en la isla. Hay mafia allí y aquí no. Señores, para tener moral hay que decir, hay mafia allí porque nosotros no la tenemos aquí. Pero si la tienen, la tienen y es tremenda mafia. El diario español El País publicó tras su fallecimiento el testamento que dejará a su hija Patricia. En el mismo declara que de aquella revolución, esparcidos por la isla y por el mundo, quedan hoy restos dolorosos de un nafragio. En otra parte del testamento destaca que la voluntad de perpetuarse en el poder de Fidel Castro ha podido en este caso más que la fe en la posible renovación de los mejores proyectos cubanos desde fecha inmemorial. Bueno, y sobre la Cuba actual, Menoyo había criticado al gobierno cubano porque, y citamos textualmente sus palabras, ha sido tenaz en su minuciosa labor de hacer invisible a la oposición, a la que coacciona y cohibe a movilizarse. Hasta aquí la cita. ¡Gracias! ¡Gracias!